Angélica María, buenas tardes. Un saludo a todos los televidentes de Telepacífico Noticias. Una a cuatro minutos de la tarde, avanza esta consulta liberal, abogado y analista político. Bienvenido a Telepacífico Noticias. Gracias, Oscar. Y un saludo muy cordial a todos los televidentes. ¿Cómo vemos esta afluencia de público? ¿Está dentro de lo que se esperaba? ¿O hay menos gente, de pronto, de lo que se estimaba en el país, votando por el Partido Liberal? Bueno, digamos que lo que se prevé va a ser muy poca afluencia de público. De hecho, eso es lo que está sucediendo a nivel nacional. Y eso debido a que esta consulta interna del Partido Liberal se está realizando en medio de una discusión. En primer término, en relación con el costo mismo de la consulta. 34 mil millones de pesos. Se está hablando de 34 mil millones de pesos, pero la pregunta que se hace a muchísimos colombianos es por qué tenemos que sufragar los colombianos la consulta interna de un partido. En segundo lugar, debido a la crisis interna misma del liberalismo, hoy tenemos el Partido Liberal con una crisis interna bastante grave. El hecho de la discusión que ha habido en torno a que tres de los candidatos salieron de esta consulta, Vivian Morales, Juan Manuel Galán y Sofía Gaviria. Bueno, Edison Delgado lo hace sin generar ninguna discusión. Pero en lo que respecta a Vivian Morales y Sofía Gaviria, pues se abren del Partido Liberal porque no firman el manifiesto liberal y generan toda una discusión interna. Abogado, con esta afluencia de público, con esto que está pasando, ¿podríamos decir que sabremos a las 5 de la tarde o 5 y media más tardar el nombre del candidato del liberalismo? Yo creo que la registraduría no va a tener mucho contratiempo en contar los votos. Esta es una apuesta muy riesgosa del Partido Liberal porque si la consulta no arroja un número importante de votantes, mañana lo que se va a estar discutiendo precisamente es por qué los colombianos tenemos que sufragar estas consultas. En segundo lugar, va a poner en evidencia la crisis del Partido Liberal. Y en tercer término, que me parece a mí lo más... Perdón, me lo interrumpo, porque estamos hablando de cuánta votación mínima debería tener un partido como el Liberal en esta consulta. No, el Partido Liberal no podría sacar menos de un millón de votos para poder salir, y es el tercer aspecto, a mirar la posibilidad de hacer alianzas. Porque yo creo que definitivamente lo que va a ocurrir en las presidenciales del próximo año es que ningún partido va a tener la suficiente capacidad para salir solo a enfrentar la posibilidad de poner presidente de la República. Entonces, de esto va a depender también la fortaleza del Partido Liberal para poder llevar a cabo convergencias y poder llevar a cabo alianzas con otros partidos. Si sale debilitado, las reglas de juego las van a poner con quienes se alíen. Si sale fortalecido, que lo veo muy difícil, pues será el Partido Liberal el que establezca con quién se puede aliar. ¿Y qué pasa con los otros partidos? ¿El Centro Democrático va a hacer una encuesta? ¿Cree usted que va a ser el futuro de la contienda electoral, que además ya avanza bastante rápido? Bueno, el Centro Democrático inicialmente había hablado también de una consulta, luego ya se ha decidido, parece que Uribe ya dijo que era una encuesta interna, y eso es lo que va a definir quién va a ser el candidato. Ya a Óscar Iván Zulaga, Uribe le dijo que no, él no va a ser su elegido, de manera que en esa encuesta se sabrá quién es el candidato de Uribe. ¿Y en marzo se tiene previsto, en marzo próximo, que saldrá un candidato entre los verdes y el Polo Democrático? Y el Polo Democrático. Y yo pienso que definitivamente, una vez más, la contienda electoral del próximo año va a estar alrededor del tema de la paz. El sector que propugna por hacer trizas o modificar los acuerdos de paz, que podríamos decir que es la derecha, y los sectores que van a trabajar en defensa de mantener incólume los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y la exguerrilla de las Farc. Abogado Almer Montaña, como siempre, muchas gracias por estar aquí en Telepacífico Noticias con sus análisis. Gracias, y un saludo también muy especial para todos los televidentes. Muy bien, la información aquí desde los alrededores del Canal Regional de Televisión Telepacífico. Siga usted, Rubén, con más información en Telepacífico Noticias.